¿Alguna vez se les ha hecho tarde? Sí, sí, tarde. Pues a mí siempre se me hace tarde y no sé por qué. Esta es la historia de un chavo que tiene un trastorno de contar todo el tiempo el tiempo y solamente una vez en su vida dejó de contar el tiempo porque se enamoró. Si quieres ver cómo acaba esta historia, te invito a que vengas a ver El Tiempo. El Tiempo. Exalumno Starwood. Domingo 29 de mayo a partir de las 6 de la tarde. ¡Nos vemos en el teatro!